Las personas que tienen esa iniciativa hacen una labor increíble y justo se trata de compartir, de dar un poco de lo que todos tenemos. Mañana los esperamos a las 7 de la noche y que ¡Viva México! Pues ya está, ya lo saben, mañana nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que sigan compartiendo. Buenas noches. Gracias chicos, que les cansen. Welcome to Perla.